hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo nuevamente otra reseña más en este canal anteriormente ya les he traído reseñas de bases de maquillaje de correctores de brochas de primers y ya no recuerdo qué más pero ya van algunas ya van varias y les han gustado ustedes mucho y bueno la última reseña que les hice de brochas recuerdo que fue un kit de brochas de la marca vh cosmetics que es el kit de brochas de scope and blend 3 creo sin más no recuerdo que fue el set 3 y en esta ocasión yo ya les había dicho que les iba a traer el 2 y bueno el día de hoy este es la reseña de estas brochas para que se den una idea y ya entre ustedes comparen aún me falta el 1 que espero pronto conseguirlo pero bueno estas brochas como ustedes pueden observar vienen en una caja igual como vienen las anteriores y trae 10 10 piezas o sea 10 brochitas las cuales como su nombre lo indica entonces son para esculpir el rostro para difuminar perfectamente hacer el trabajo de rostro y bueno el día de hoy lo utilice y me encantó en los próximos vídeos ustedes van a ver cómo las utilizo como ya les comenté trae 10 brochas y viene en esta cajita entonces obviamente ya lo abrí ya lo utilice porque me gusta antes de hacerles una reseña me gusta ya utilizarlo porque así ya les digo qué tal me parece y no solamente primeras impresiones porque luego no sé qué tal funcione vamos a abrir hoy abrirlo y a sacar las brochas la voy a poner aquí en la mesita en la mesita en la que estoy y bueno así es como se ven las brochas así es como se ven atrás me gusta que en la cajita viene la especificación de lo que es para lo que es cada brocha y se los voy a ir diciendo poco a poco para que ustedes se den una idea y bueno la primer brochita que les voy a mostrar es esta que es la número 123 no saben lo que me ha encantado yo le estaba sacando la vuelta a utilizarla y el día de hoy que la utilice me encantó esta es una flat brush esta brocha no saben cuánto me gustó o sea como que cumplió con bueno no como que rebasó mis expectativas y me encanta me encanta me encanta esta es especialmente para aplicar la base de maquillaje me gusta que viene súper grande está muy 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 gruesa entonces fácilmente toca todo tu rostro me gusta que está muy suave también es algo muy importante y también no absorbe el producto entonces yo utilice le aplique base y con esa base que le aplique cubrió perfectamente todo mi rostro o sea me encantó como segunda brocha viene aquí lo que es la 124 que es esta esta brocha también me encanta de hecho la utilice hoy ya vieron le sale polvo porque la acabo de utilizar para este maquillaje que traigo la acabo de utilizar para aplicar polvos y de hecho para eso es para aplicar polvos en todo tu rostro y me encanta me encanta me encanta la siguiente es la número 154 está muy fuerte esta esta es la base de maquillaje limpa color y la base de maquillaje hay brochas el pelito como pica o como que viene más grueso y esta no esta está súper suave que al momento en que tu presiona para aplicar el polvo se queda el polvo y hay otras brochas en que cuando tu presionas se quedan como que los pelitos marcados en tu rostro cuando ya traes la base de maquillaje obviamente me encanta me encanta la siguiente es la número 125 que es una igual a esta pero es como que la hijita viene más chiquita más delgadita esta es la 125 y es para aplicar los contornos esto que ustedes pueden ver aquí lo aplique con esta brocha también me encantó como que hoy no o sea está padrísima siento que van a ser como que de mis brochas favoritas hoy este año porque me encanta me encanta está súper suavecita también esta brocha entonces algo que me que es súper importante porque son brochas que van directamente a tu rostro entonces si no es tan suave significa que la brocha que compraste no es buena para tu rostro porque te está raspando tu rostro si si te pica cada vez que la que aplicas polvo que aplicas algún producto que la utiliza y estas para nada están súper suave la siguiente brocha es la 126 que es la brocha para rubor esta brocha me encanta aplicas el rubor de esta forma con la brocha está padrísima también igual que las anteriores súper suave también está otra brocha que es la número 127 esta brochita me llamaba mucho la atención utilizarla es una brochita angular como pueden ver trae esa forma y porque trae esa forma porque es para esta área de esta forma ustedes aplican los contornos y acá también el contorno en crema es decir es que ustedes van a aplicar el agarran el corrector oscuro le aplican poquita cantidad y después de esta forma van a empezar a aplicarlo en el rostro en las áreas que ustedes quieran corregir o que quieran dar un poquito de profundidad está si es pelo sintético es un poquito más dura no es tan suave como las anteriores porque porque es para producto en crema entonces las brochas que son para producto en crema vienen un poquito más fijas de un poquito más duritas la siguiente brocha sigue la 128 que es esta esta que ustedes pueden ver aquí súper bonita es una brocha para difuminar hoy que me aplique el corrector lo hice de esta manera bueno lo aplique con otro pincel y después con esta lo difumine me encantó el acabado que deja esta brocha no saben no tienen idea me encanta se difumina súper bien entonces esta brochita es para eso es para difuminar el corrector y también obviamente el que puse anteriormente también lo difumine con esta brochita lo que puse en las áreas altas del rostro el donde puse correctores claros y oscuros los difumine con esta también está la brochita la 129 que es igual que la otra pero es más delgada esta es para difuminar los correctores en las áreas más pequeñas como por ejemplo en las aletas de la nariz y también en el centro de la nariz que queremos dar un poquito de luz también ustedes lo pueden aplicar en esta área también en la comisura de los labios que es esta ustedes lo pueden aplicar súper bien con esta brochita también me gustó muchísimo y si se difumina súper bien después tenemos la 130 que es este pincel este es un pincel sintético si ustedes lo pueden observar si se alcanza a ver bien es un pincel normal sintético para aplicar correctores yo aplique los correctores claros en estas áreas debajo de los ojos en la nariz después tenemos uno que es muy interesante un pincel muy interesante que es este si lo alcanzan a ver tiene una forma como de uve este pincel es un pincel sintético para el contorno de la nariz ustedes le ponen corrector de esta manera y luego la van a pasar por aquí así entonces lo que va a hacer es aplicar con los dos piquitos les va a aplicar el corrector oscuro en esta área y ya después con esta brocha que es pequeña ustedes la difuminan perfectamente y ya por último el último pincel que viene aquí es el número 132 es como para aplicar la sombra debajo de los ojos no sé qué otro uso le puedo dar es sintético como que es para detallitos ya que te falten entonces pero bueno este es el kit del scope and blend 2 que hoy me encantó me encantó me encantó ustedes díganme en los comentarios si ya lo tienen si ya lo han usado bueno ya se me cayó uno pero bueno espero que este vídeo les haya gustado si les gusta el maquillaje que traigo ahorita se los voy a estar subiendo en las próximas semanas porque la verdad a mí también me encantó este tutorial de maquillaje me gustó bueno este maquillaje en tonos morados que me encantó esténse al pendiente para que ustedes lo puedan ir a ver y este vídeo les gustó los invito a que le den manita arriba y también a que se suscriban a mi canal si les están gustando estos vídeos de reseñas de productos me encantaría que lo escribieran en los comentarios también los quiero invitar a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho es muy sencillo vayan al cuadrito rojo que de aquí de abajo que dice suscribirse estarán suscritos a este canal pero si también le dan clic a la campanita que viene aquí abajito obviamente cada que suba un vídeo les va a llegar una notificación pero bueno yo les mando muchísimos besos y un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo bye y